Nos complace mucho anunciar el despliegue de la segunda fase de la estrategia ciclista en el marco del COVID. La primera fase fue un éxito rotundo con muy buenas reacciones de la ciudadanía y muy buenos números. En la ciclovía temporal de San Juan hemos logrado aumentar un 15% el número de ciclistas en la primera semana. En la estrategia más amplia de pacificación de calles derivada de la ley 1811, a través de la cual hemos definido que todos los carriles derechos de las vías arterias sean prioridad ciclista, hemos visto un muy buen comportamiento de la ciudadanía. Y en la primera brecha que cerramos, en la carrera 76, 500 metros, conectando dos infraestructuras ciclistas que antes no estaban conectadas, hemos visto un incremento significativo de ciclistas y una muy buena reacción de los vecinos. La segunda fase incluye una brecha cerrada mucho más amplia, de más de 3 kilómetros a lo largo de la avenida Nutibara, que demarcaremos horizontalmente. Y también una ciclovía temporal a lo largo de la avenida regional, con la cual esperamos conectar no solamente gran parte de Medellín, sino otros municipios vecinos. La estrategia de la bicicleta continúa siendo central en la estrategia de movilidad en el marco del COVID-19. La estrategia de movilidad en el marco del COVID-19.